Mi gente de Ábrego, mucho gusto, mi nombre es Luis José Bedoya y yo quiero que hoy le regalemos un fuerte aplauso a Papá Dios claro que sí que le regalemos un fuerte aplauso a todas las mujeres de Ábrego y que las solteras me regalen una bulla Hijo de puta ¡Fredidia, qué dice! ¡Guapa! ¡Oh! ¡Luz eres mi cual! ¡Lucero, lucero! ¡Lucero espiritual! ¡Eres más alto que el hombre! ¡Uy! Yo no sé dónde te escondes Yo no sé dónde te escondes En este mundo historial ¡Eres más alto que el hombre! ¡Suscríbete! ¡Oye Freddy! Ay hombre, yo pensando en esta estrella, tiene figurado un globo. Yo siempre soy Juancho Polo, en mi tierra y fuera de ella. Pero yo no sé dónde se esconde y ve. Regresemos de historia. Pero yo no sé dónde se esconde y ve. Regresemos de historia. ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! Uno de los tuyos, de los tuyos. ¡Vamos, Díaz! 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 Dame razón de mi vida, yo, yeah! me le guardas el doverso me le guardas el doverso cuando se encuentren solito Yo pensando en esta estrella Tiene figura de un clavo Yo siempre sigo en Chofalo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde Inver En este mundo historial Pero yo no sé Si se esconde en Ábrego O en Ocaña O en Cúcuta Y yo quiero ver a todas las mujeres Arriba, 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 arriba ¡Oh! Yo tengo que bailarme el alcalde ¡Se lo bailó, pues! ¡Ay, alcalde! ¡Sosí! ¡Sosí!